Ok, seguimos acercando entonces por supuesto a todas las mujeres soledas a todas las mujeres enamoradas de esta noche todo el mundo a la pista todo el mundo a bailar y el que no baila si, si, si así es seguimos avanzando en el tránsito de la mañana entonces bueno, ¿dónde usted dice? todo el mundo a la pista la pista, la pista, la pista, la pista, la pista bailando, bailando, bailando y 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 que me llaman con un toro de corte el baño me confiaba con un cantado de grama que no vuelven a mi paz como puede la pared con la pared con los sueños como ella ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Live! ¡Vamos! y ah 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 Que el borde del sol no se le quiera, ni todo el sol el sol. Que el borde del sol no se le quiera, ni todo el sol. Que el borde del sol no se le quiera, ni todo el sol. Que el baño del torteado nunca estaba la de grabar. Que el joven en la vida, como un juego en la pared, ¡Bienvenida! ¡Lazza! ¡Bienvenida! ¡Lazza! ¡Lazza! ¡Bienvenida! 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 ¡Gracias! 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 Como yo soy abogado ya mi oficina y mi María era ¡Gracias! Con su marido en la jantelada, en la casa, por los aliados ¡Suavecito, suavecito, Fántico! Y yo le dije María, la de la gente para dormir en el club ¡Gracias! Si te lo quieras tenerlo malo dormida no se lo quiera dinero ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! Y a mucha siga linda y siga, y eso es el mejor vecino, y después me dedico mi amor. Y a mucha siga. 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 ¡Vamos, vamos, mira!